Pues ha sido un placer enorme compartir esta jornada, descubrir todo lo que tenemos alrededor. Además que con 30 años pensaba, me lo conozco todo, la costa, luego la domino y realmente me he dado cuenta de que no, de que siempre hay cositas, rincones, maravillas por descubrir. Así que no tienes excusa, no te quedes en casa. Ven a la costa ahora y el vídeo de lunes. Que te espero, que es precioso.